El destino El destino se presentó una noche con un vestido ajustado Zapatos de tacón y los labios pintados de rojo pasión Una negra melena cayendo por su espalda La piel fina como la arena y los ojos verdes como una esmeralda Así se presentó la chica de mis sueños Así entró ella en mi vida aquel doble de mayo Y el tiempo ha pasado y cogido de su mano Sigo caminando como hace 25 años Música Al principio no entendía su manera de actuar Todo lo que ella hacía parecía hasta loca de atar Mi corazón decía que sucumbiría al encanto de aquella mujer Mi cabeza decía no lo intentes Luis Con esa chica no hay nada que hacer Y finalmente mi camino se acaba aquí a tu lado Si no hubiera un mañana Tú seguiría aquí sentado Esperando el ocaso Cogido de tu mano Como el día en que nos casamos hace 25 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!